Hola y bienvenidos a mi canal Fretches Recetas. Este canal se va a tratar de recetas de cocina, así como postres, comidas y muchas más cosas. Este es mi primer video y hoy haremos unas paletas tipo magnus. Para el relleno vamos a necesitar 400 gramos de media crema, nata para montar o crema para batir y 200 gramos de lechera o lechocondensada. Estos dos ingredientes los pondremos una noche antes de hacer las paletas en el refrigerador y 10 minutos antes en el congelador. Vamos a batir la crema para batir y la vamos a medio esponjar. Después de eso vamos a añadir la leche condensada o lechera y vamos a batirlo ya para esponjar ya todo. Después le vamos a agregar una cucharadita de esencia de vainilla. Esta puede ser en pasta o líquida. Yo usé líquida porque me gusta más. Y vamos a darle una mezcladita súper bien. Después en unos vasos o paleteras vamos a poner la mezcla y vamos a ponerlo con palitos para paleta en el medio para que se puedan agarrar. Yo usé vasos porque quiero demostrarle que aunque no tengan útiles especiales para postres o esas cosas, pueden hacer las recetas, aunque no les salgan igual. Después las dejamos una noche en el congelador. Después de eso ya las podemos sacar. Las sacamos y vamos a derretir dos o tres barras de chocolate amargo, semi amargo o puede ser también otro chocolate. Yo usé chocolate amargo. Las derretí solamente una vez por dos minutos. Cuando lo saqué lo mezclé pero estaba muy espeso así que le puse un chorrito de leche. ¡Suscríbete! 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 Después de eso desmoldamos la paleta y la embarramos de chocolate. Ustedes pueden cubrirla pero yo quise hacer esta decoración. Aún así van a saber igual que las macons. Y las dejamos en el congelador por una hora y ya están listas para disfrutar con tu familia y amigos. Y bueno, espero que les haya gustado este video de paletas tipo macon. No olviden suscribirse, activar la campanita y compartan el video para que mucha más gente lo vea. Síganme en Instagram y TikTok. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!